Hacemos una pelea y se fue. Empacó sus cosas y se fue. ¿Sí? Al fin terminó. Se acabó. Me deshice de él. Y lo hice por ti. Oye, ¿no vas a decirme nada? Estoy sorprendido. Te amo demasiado. También te amo. Te amo demasiado. ¿Y te veré? ¿Dónde? En mi casa. Estoy sola. Ahí no. Ya te dije que me dejó. Ven aquí, por favor. Te quiero cerca. Ferhunde, no es posible. Eso estaría muy mal. ¿No dijiste que nunca me ibas a dejar? Pero no te dejaré. Jamás te dejaré. Soy completamente tuya ahora, Sephket. Yo también. Nos vemos en tus sueños. Amor, en serio te amo. Yo igual. Su herida no es grave, no se preocupe. Pero debería llevarlo al hospital. No podemos llevarlo. O este incidente se sabrá. Avísale a la enfermera, Ihan, que no diga nada. Usted tranquilo. 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 Está bajo control. Ya no estés nervioso. Le debo la vida a ese chico, Seida. Tengo que devolver el favor. Anda. Adiós. ¡Gracias! Te agradezco, padre Hasta luego Buen día Leila Pórtate bien, mi niña Vienes a este colegio por un propósito No lo olvides Está bien, lo entiendo No hagas que lo lamente, hija Concéntrate en estudiar Y no pienses en nada más No avergüences a tu padre, Leila No te preocupes, papá Nos vemos Buena suerte en tus clases Gracias, padre No, lo mejor es que yo observé a la gente Y la verdad es que nadie lo creía ¿En serio es que? Todo el mundo se puso loco con eso No puede ser En serio, fue increíble Son cosas que nadie espera Sí, eso lo sabemos Oh ¿Quién está aquí? La heroína del incidente Buen día Qué sinvergüenza eres Ahora vienes aquí como si nada hubiera pasado Qué valiente eres Osgué, por favor Pensé que eras decente y te dejé ser mi amiga Y en la primera oportunidad te fuiste con mi novio Qué asco No es verdad No sabes lo que pasó Todo el mundo supo lo que pasó ese día Qué astuta Ya no me hables No creo que alguien aquí quiera hablar contigo a partir de ahora Qué triste es el Leila justo ahora Ya sé Es una tonta No tiene vergüenza alguna Llamada de Nekla Hola, August August duerme Perdón, usted es su tía, ¿verdad? Pero no soy su tía Ah ¿Le doy un recado? Pues... No olvídalo Mi... Mi teléfono sonó Colgaron ¿Estás bien? Nos diste un gran susto ¿Despertó? ¿Cómo te sientes? Mejor Sí que lo estás, sobreviviste No sé por qué saltaste delante de mí Gracias Y no te llevé a un hospital Porque no quería exponerte Eso es bueno Nunca volverás a salir herido Porque ahora Eres mi hombre de confianza Te compensaré por esto Se lo agradezco No sé por qué